Bueno y a esta hora vamos a establecer un contacto vía telefónica con la presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, la diputada Paulina Ramírez. Diputada, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Fíjese, continúa entonces la polémica, no se ha definido, ya se han sentado diputados y gobierno, autoridades del gobierno a discutir esta propuesta de plan fiscal. ¿Cómo están en estos momentos las discusiones de este plan fiscal para sacar del estado de liquidez que vive actualmente Costa Rica? Bueno, en realidad el proyecto que fue presentado, llamado como plan de fortalecimiento, que es presentado por el Ejecutivo, el plan de fortalecimiento de las finanzas públicas presentado por el Ejecutivo realmente contiene una propuesta de gasto y también de ingresos. Sin embargo, la propuesta del gasto representa apenas un punto dos del PIB para impacto en las finanzas públicas. Y estamos claros que, de todas maneras, cualquier reforma que se haga en el gasto, siempre su impacto va a ir siendo progresivo en el tiempo, lo vamos a ver a cinco o diez años, y adicionalmente es una señal muy importante para generar las voluntades de aprobar los ingresos. Nosotros como diputados y como fracción hemos insistido que primero debe abordar el tema del gasto para quitar todos esos disparadores que principalmente están en remuneraciones y que debería hacerse una ley de empleo público y todas aquellas pensiones con cargo presupuesto como las pensiones de lujo y otras también deben de ser modificadas. Ya nosotros como la Asamblea Legislativa hemos aprobado cuatro leyes que se refieren a las pensiones y otros directamente al gasto y reformas muy importantes como muestra de nuestro apoyo y preocupación por las finanzas públicas. Hemos más bien tenido las iniciativas de presentar proyectos importantes para el gobierno. El gobierno está pidiendo también que se acelere, que se decrete por vía rápida estas modificaciones. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? El día de ayer tuvimos una reunión, diputados, jefes de fracción y los miembros de la Comisión de Ascendarios y bueno, ellos presentaron la propuesta de fortalecimiento de las finanzas públicas, sin embargo, no tienen clara la ruta. Nosotros creemos y debe ser así que el pueblo le dio y le delegó la responsabilidad al gobierno, al Ejecutivo para velar por las finanzas públicas. Es a él al que le toca buscar un acuerdo nacional con todas las fuerzas políticas, con todos los sectores, de manera que busquemos en qué podemos coincidir todos y avanzar con esa agenda. El día de ayer dejaron el documento, no presentaron con claridad esa ruta crítica, política que se debe abordar para poder llegar a un acuerdo y creemos que es una preocupación que tiene que tener el gobierno de seguir dando continuidad, de seguir dando seguimiento. Diputada, ¿cómo podría afectar o beneficiarse? ¿Cómo podrían verse beneficiados los costarricenses con este tipo de plan fiscal? Así que se ha generado mucha polémica, sobre todo por la intención del propio gobierno, del presidente Luis Guillermo Solís, de aumentar la cantidad de impuestos y esto afectaría a la población en Costa Rica. Bueno, en realidad lo que se busca es evitar una crisis fiscal, evitar una crisis en las finanzas públicas y evitar que el país pueda entrar en problemas económicos, porque esto va a repercutir también en la economía del país, un país que no tiene una buena posición a nivel de las calificadoras de riesgo, en donde el Fondo Monetario ha dado una serie de informes, la OCDE a nivel internacional afecta que tengamos acceso al crédito, afecta para la atracción de inversión, afecta posteriormente y repercute en el empleo y en las oportunidades de empleo para los costarricenses y el crecimiento económico y el desarrollo económico. Entonces, creemos que lo que hay que hacer es una agenda para poder solventar la problemática que estamos enfrentando, que ya había sido advertida desde hace mucho tiempo por la fracción y por los diferentes organismos y que debe ser abordada en ambos días, no solamente por el ingreso, sino también por el lado del gasto. Por eso es importante, si no es lo contrario, si no tocamos gasto dentro de 5 o 10 años, estamos nuevamente con una situación igual o similar a la de hoy. O peor. O peor, y no queremos eso. Por eso es que hay que ir a las causas, a dónde están realmente los disparadores y de una vez abordar ese tema también. El gobierno ha pospuesto el tema del gasto, no ha presentado un proyecto de empleo público que hemos insistido todas las fracciones, la mayoría de las fracciones de oposición de la Asamblea Legislativa y claro que estamos con un espíritu de querer avanzar en una agenda y buscar una solución país y una forma de poder abordar esta problemática. Pero para eso tiene que haber un acuerdo de todos y cada uno de los partidos representados en la Asamblea. Los sectores también tienen que participar y le toca liderar al gobierno central, al Ejecutivo, esas fuerzas y ese acuerdo de manera que podamos avanzar. No es un tema que tenemos que tomar con ninguna liviandad, más realmente hay que ponerle interés y preocupación, es un tema país y nosotros como fracción estamos dispuestos, pero estamos claros que le toca liderarlo al gobierno porque son muchas fuerzas políticas representadas y todos con diferentes posiciones. Entonces hay que buscar una que nos lleve a avanzar y poder aceptar este problema. De verdad, vamos a estar bien pendientes de ese esfuerzo que hacen los diputados en Costa Rica para llegar a una solución a esta situación que se presenta con la finanza en su país. Muchas gracias, diputada. Bueno, con mucho gusto. Hasta luego. Paulina Ramírez, diputada, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios del Partido de Liberación Nacional en la Asamblea Legislativa en Costa Rica, conversaba con nosotros sobre este tema, las reuniones que siguen gobierno y diputados para establecer un plan de fortalecimiento de las finanzas públicas en Costa Rica. Con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de CB24 Noticias.